de la Asamblea, el tema que está pendiente con motivo de este recorrido que se llevó a cabo el día de ayer por parte de diputados de la Asamblea, pues queremos saber también este punto de vista de la diputada de Acción Nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo está, diputada? Qué gusto saludarla. Muy buena tarde. Hola, muy buenas tardes y un saludo a tu auditorio. Pues queremos saber su punto de vista acerca de este proyecto que debe estar obviamente apegado a la ley. Es una obra de más de 3 mil millones de pesos y bueno, pues todo debe estar en orden, obviamente, para que las cosas salgan bien, ¿no, diputada? Así es, la obra del Centro de Transparencia Modal inicialmente es de alrededor de 560 millones de pesos. Es la inversión que está planteándose por parte del inversionista privado a cambio de poder explotar durante 40 años una torre de 39 niveles y un centro comercial. En realidad, nosotros lo que hemos estado planteando es que la construcción del Centro de Transparencia Modal, es decir, este equipamiento para que lleguen y se vayan los pasajeros al transporte público, o sea, todo este mejoramiento para un Centro de Transparencia Modal nuevo es muy positivo para la ciudad. El problema que nosotros le vemos, y es lo que hemos estado señalando, es que tenemos la duda razonada y fundada de que no tiene uso de suelo, no se pudo haber expedido un certificado de uso de suelo, pues en los programas delegacionales tanto de Cuauhtémoc como de Miguel Hidalgo, que se aprobaron en 2008, pues no se contempla este uso, se contemplaba un equipamiento de carácter público, que era el actual CETRAM, que bueno, en realidad no tiene prácticamente ningún tipo de instalación, pero está certificado que emite la CEDUVI para un polígono de actuación en donde se va a desarrollar una torre de 40 niveles, pues está en la banqueta, en la calle, o sea, literal en la calle. Entonces, justo en el límite de las dos delegaciones, y esto es algo que para nosotros viola y vulnera la normativa. Eso es finalmente lo que nosotros hemos estado señalando, que sería muy delicado que hubiera un antecedente de este tipo, que se pudiera desarrollar en la banqueta. No tiene que ver tanto con el asunto si es público-privado, sino pues esta autonomía que se está dando el gobierno de interpretar la norma a modo para poder permitir este desarrollo. Entonces, en ese sentido que hemos estado señalando, y vamos a iniciar una demanda de juicio de amparo al respecto. ¿Qué es lo que hace falta, diputada Margarita, para que sea un proyecto transparente, para que haya la viabilidad que se merece este proyecto? ¿Qué es lo que necesitan ustedes o que han coincidido con otros partidos para que sea transparente este proyecto? Tendría que tener el uso de suelo para el desarrollo, tendría que tener un apego a la normatividad. Debe cumplirse con el principio de legalidad. Eso es lo que hace que se puedan propiciar los derechos de los ciudadanos. Las autoridades solamente pueden actuar cuando, en un momento dado, las normas se lo permiten. Ese es el principio de legalidad. Los ciudadanos pueden hacer todo lo que no está prohibido por la ley, al contrario de la autoridad, que solamente puede hacer lo que explícitamente se le concede. Entonces, el hecho de que la autoridad pueda estar violando la normatividad, pues es un tema que vulnera los derechos ciudadanos y puede generar un mal precedente. Hay opciones. Una es que se pueda desarrollar este centro de transferencia modal solamente con inversión pública, el gobierno ha dicho que no cuenta con ella, o que el proyecto pudiera considerar algún equipamiento público y una explotación de ese equipamiento público por parte del privado, o que se pueda relocalizar el beneficio para los empleos. O sea, que pudieran desarrollar en un sitio en donde sí se permita ese uso de suelo. Bueno, en tanto, pues nosotros vamos a iniciar la demanda judicial para la próxima semana y pues ya será una autoridad jurisdiccional quien va a determinar en su momento la legalidad. Sí, y esperamos, bueno, pues que eventualmente, si realmente es legal y el gobierno así lo demuestra, pues que quieren que se blinde este proyecto también. Hay una inversión muy importante y debería haber certeza para todas las partes. Esa es la gran preocupación que tenemos. No quisiéramos que se desperdiciara este proyecto tan importante para la ciudad, pero tampoco puede ser a costa de que se utilice la calle para desarrollar un inmueble de estas magnitudes. Ahora, sobre todo, hablando de diferentes partidos, bueno, pues la mayoría está en acuerdo en que son más beneficios, va a haber bastantes beneficios para los capitalinos. ¿Esto está usted de acuerdo con esta situación? De hecho, Xochitl Galvez también está muy contenta de que se lleve a cabo y que sería un error seguir posponiendo esta obra, ¿no? No, no, no escucho, se cortó un poco la comunicación. Sí, le comentaba o le preguntaba a usted que son más los beneficios o que ustedes como diputados en la Asamblea, al igual que la jefa delegacional, Xochitl Galvez, pues le ven muchos beneficios y que sería un error que se pospusiera esta obra. No, no se escucha bien. No tengo buena señal en donde estoy en este momento, disculpe. No, no, no se preocupe, no se preocupe. A ver si así nos escucha mejor, diputada. Nos gustaría preguntarle o saber cuál es su punto de vista acerca de los beneficios, que por lo visto la mayoría están de acuerdo, el único que está en desacuerdo es el grupo parlamentario de Morena en la Asamblea con esta construcción. Bueno, bueno. No, parece que tenemos... No, 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 no. ¿Me voy a dar un poquito a favor? Sí, vamos a... ¿Qué tal nos escucha así? Queremos saber cómo nos escucha así. Escucha. No nos escucha. Bueno, pues ahorita lo vamos a checar con la diputada Margarita Martínez Fischer, a ver si nos escucha mejor. Tenemos algunos problemas en la comunicación, pero bueno, lo que comentábamos y lo que decíamos hasta hace un momento, precisamente acerca de el CETRAM Chapultepec, que el motivo de esta llamada era precisamente porque hay algunos cuestionamientos, como lo estaba diciendo la diputada, señaló que este proyecto debe desarrollarse con estricto apego a la ley, pues se trata de una inversión de más de tres mil millones de pesos. Y bueno, pues la asambleísta, como usted ya lo escuchó, parece o por lo visto todos los grupos parlamentarios, y esto es la pregunta que queda todavía pendiente, están en acuerdo, están comentándonos que sí están totalmente de acuerdo con esta situación. Parece que ya la tenemos nuevamente, mis estimados amigos radioescuchas, vía telefónica. Diputada, ¿qué tal nos escucha ahora? No, al contrario, una disculpa, una disculpa a usted. Nos gustaría preguntarle, la pregunta que estábamos haciendo hasta su momento, diputada, es que parece que todos los grupos parlamentarios están de acuerdo con esta situación, con que el CETRAM Chapultepec va a traer buenos beneficios para los capitalinos. Sí, en general hay un consenso, ya sabemos que nosotros aplaudimos. Los dos proyectos que tienen que ver con el beneficio público son bienvenidos. Lo que nos ocupa es que sean a costa de esta duda sobre la legalidad y que en un momento dado el gobierno de la ciudad puede estar abusando de su facultad de interpretación de las normas para en un momento dado generar este tipo de desarrollos. Entonces, por eso es tan importante que para un beneficio público, para que haya certeza para todas las partes, tanto para los ciudadanos, que serán usuarios como los vecinos, también los inversionistas y el propio gobierno que está expiriendo sus actos de autoridad, pues que haya completa certeza, que se apegue a las normas y eventualmente, bueno, pues que se pueda posibilitar esta inversión, este beneficio, es algo que todos vemos bien. Sin embargo, pues sí tenemos esa duda fundada en términos de que en los programas delegacionales no existía el predio como se está pretendiendo explotar. Correcto. Y respecto a la maqueta, respecto al diseño, ¿hubo algún concurso, tipo concurso, diputada, para hacer este proyecto? No, es un proyecto que presentó la CEDUBI, que fue desarrollado por la propia empresa. Ayer nos dio un detalle sobre, bueno, vimos la visita en campo, visitamos justamente donde está la Secretaría de Salud, sale uno de Vieja, hacia donde está la Estela de Luz, y bueno, justo ahí es donde está la Puerta de los Leones, está ahí la instalación actual, es calle, es donde entran y salen y hacen las filas de personas que son, que actualmente utilizan el transporte público, luego caminamos hacia donde está la entrada del metro Chapultepec, y ya se ve, digamos, donde confluye la avenida Chapultepec, y después dimos ya la maqueta. Ya lo habíamos visto en modelos dimensionales, y en algunas imágenes que nos habían planteado, realmente el proyecto no tiene problema arquitectónico, ese no es el problema, es un proyecto que seguramente será majestuoso y será un proyecto interesante desde la perspectiva de la arquitectura, desde el diseño. El problema, insisto, es la normatividad. Ese es el tema que nosotros estamos señalando, y bueno, pues esperamos que el gobierno pueda reconsiderar su propuesta, que pueda, en un momento dado, permitirse esta inversión, pero que se pueda relocalizar el potencial, o en su caso que se pueda modificar el proyecto. Si no, pues vamos a seguir con este planteamiento de judicialización, y en su momento pues veremos cuál es la resolución, ojalá sea a favor de la ciudad, y que pues pueda haber un punto medio. Eso es lo que se buscaría, que no se viole la normatividad, justo para que haya este beneficio social. Ahora, hasta hace todavía como un mes, aproximadamente, algunos habitantes, algunos vecinos de las colonias San Miguel, Chapultepec y Roma, estaban en desacuerdo. Ahora, ¿qué le dicen, diputada? ¿Ya están más conformes con este proyecto, o siguen las inconformidades muy fuertes? Hay diferentes opiniones, pero en general, la visión de todos los ciudadanos es que es benéfico que haya esta instalación, que pueda haber esta instalación nueva. Se reteó al comercio informal, podría ser sin duda una muy buena instalación para la ciudad, pero igual comparten la preocupación de que un momento con estas torres, que se van a hacer justo en el límite de la administración migratoria del Grupo Tempo, que violan la normatividad, y van a tener impactos, van a tener impactos que no estaban considerados. Ahí nos referimos, cuando se aprueban los programas de desarrollo, se determina qué uso se pueden utilizar en función de la capacidad que tiene la zona. Entonces, cuando la norma no prevé un uso o un número de niveles o de potencial, pues finalmente eso tiene un impacto que no está considerado. Entonces, en su momento tendrá que explicar cuáles son las medidas para mitigar el impacto en términos de vehículos, se ve a considerar prácticamente 4.000 cajones de estacionamiento, pues esto genera también saturación. Y cómo finalmente, bueno, pues todas las mitigaciones que esto puede, en modo dado, permitirse en una zona que está saturada de por sí, es la zona de la avenida Chapultepec y de Reforma, que están saturadas constantemente. Entonces, insisto, hay una visión sobre qué bueno que se pueda reordenar el paradero, el comercio informal, que pueda haber una instalación de tipo, de beneficio público que puede ser el Centro de Transparencia Modal, pero no a costa de violar las normas y en su momento, si eso se determina que es legal, bueno, pues que tengan, por supuesto, la mitigación y una logística adecuada para su funcionamiento. En este momento se están instalando los paraderos provisionales. Lo que nos han dicho la CEDUV es que iniciarían las torres hasta el año 2020. Entonces, bueno, pues estamos viendo la evolución de este proyecto. Ojalá que el gobierno pueda reconsiderar en ese sentido. No habrá posición ciudadana en la medida en la que el gobierno puede explicar y fundar sus actos en la ley. Y finalmente, la última pregunta que nos gustaría hacerle, diputada Margarita, acerca de este tema del CETRAM Chapultepec, pues el punto de vista del grupo parlamentario de Morena, donde dicen que lo único que se busca es un gran negocio y que faltan muchas cosas por ver, pero que únicamente lo que se busca es un gran negocio. ¿Usted qué opina a este respecto? A ver, entendemos que finalmente cuando hay una asociación público-privada, el hecho de que haya una inversión privada, se asume que finalmente habrá una ganancia. Exacto. Nosotros con ese tema, nosotros tenemos que hacerle un mecanismo legal que eventualmente se considera en las normas. El problema no es el mecanismo financiero. El tema es que este deseo de invertir por parte de los particulares será a partir de la expedición y de habilitar la calle para desarrollar 40 niveles. Entonces, finalmente, quien está otorgando la plusvalía al predio, a un predio público, es el gobierno, lo está haciendo desde nuestra perspectiva, desde una perspectiva equivocada en cuanto a la interpretación de la norma y, bueno, eventualmente, que un particular pueda ganar en tanto el gobierno está posibilitando que haya mejores servicios públicos. eso es de entrada a positivo, eso lo se genera en todo el mundo y es natural en las gestiones urbanas globales, eso es de las ciudades modernas, eso nosotros no lo vemos equivocadamente. Pero sí nos preocupa la aplicación normativa. La perspectiva del PAN es que se tiene que adecuar a la norma y tiene que, por supuesto, esta posibilidad de explicar y de mitigar el potencial que se va a generar y, eventualmente, pues los efectos que va a tener en la zona. Eventualmente, el tema es que no se permita que la CEDUVI, la Autoridad del Gobierno de la Ciudad de México, pues esté concesionando vías públicas, la calle, vialidades o banquetas, que es lo que está sucediendo, o, en su caso, que pueda hacer cambios de suelo de manera arbitraria, sin considerar que hoy en día la Asamblea Legislativa es facultada para hacer para legislar sobre usos de suelo. Entonces, esas son las implicaciones que tiene de fondo. Independientemente de todo esto que tiene que ver, bueno, pues más con el diseño institucional y con la normatividad, el tema es que los ciudadanos tengan certeza de que cuando hay una norma urbana expedida que dice qué se puede hacer y qué no se puede hacer, qué uso se puede desarrollar o no, cuántos niveles se puede construir en una zona, pues que efectivamente esa normatividad se va a respetar. Ese es el tema de fondo. Que los defendamos, la normatividad urbana, si en un momento se tiene que cambiar esa normatividad, discutamos, discutamos de una perspectiva digamos integral, pero no hagamos cambios a solicitud, digamos, o a la carta para lograr este tipo de proyectos. Es lo que nos preocupa. Muy bien, diputada, pues muchísimas gracias por contestar nuestras preguntas aquí en el Punto Crítico. Agradecemos mucho el que nos haya tomado la llamada y bueno, pues estamos a sus órdenes para darle seguimiento a este tema del CETRAM Chapultepec. ¿Qué desea usted agregar algo más? No, estaremos pendientes, vamos a seguir la próxima semana, pues vamos a ingresar además y estaremos informando a los vecinos pues como va avanzando con la esperanza y con mucha confianza de que el gobierno en su momento puede recapacitar, replantear el proyecto o en su caso, bueno, pues que se genere un precedente de que no se pueden violar las normas en prejuicio de los vecinos. Muchas gracias, muchas gracias diputada, que tenga usted extraordinaria y muy buena tarde. Gracias, gracias a la diputada Margarita Martínez Fischer, diputada local por Acción Nacional aquí en la Ciudad de México, el tema del CETRAM Chapultepec, por cierto, ella es la presidenta de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana de la Asamblea Legislativa. Pues ahí tiene usted la información esta tarde mis estimados amigos radioescuchas y por supuesto la invitación a que vea lo que hemos estado comentando, platicando en nuestro portal en internet que es www.elpuntocrítico.com Recuerde que ahí usted puede obtener toda la información, ahí tenemos la entrevista grabada por cualquier duda que le haya quedado, bueno, pues la invitación está abierta para que le eche un vistazo también a través de nuestras redes sociales arrobaelpuntocrítico en Twitter y en facebook.com diagonalelpuntocrítico. Hoy tenemos en la portada justicia para Noxtitlán es la portada que tenemos mientras continúan las negociaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación los familiares de las víctimas buscan justicia esto en nacional en la página número 3 es lo que pues también está pendiente ¿no? este tema de Noxtitlán también tenemos que otra cosita por allá tenemos en el punto crítico en la principal con marchas conmemoran los terribles hechos en Oaxaca esto también el 6 de julio la PGR trajo el caso y hasta el momento fíjese usted no hay detenidos mesa de diálogo entre la Coordinadora y la CEGOP sin Aurelio Nuño se esbozó una ruta de trabajo y anuncia Peña Nieto revisión al modelo de la atención a víctimas tenemos que perfeccionarlo para asegurar que funciona adecuadamente es lo que comenta Enrique Peña Nieto así es que bueno pues usted está informado oportunamente aquí a través del punto crítico muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión estamos en contacto ¿qué le parece a usted el día de mañana en punto de las 17 horas 5 de la tarde aquí estamos al pie del cañón a nombre de Eduardo Ramos Fuster titular de este espacio se despide su servidor Rubén Lavastilla invitándolo aquí por supuesto nos sigue a través de las redes sociales Alan Millán Alan Castro muchísimas gracias Diego Rivero Corona ahí en la producción Leslie Carrillo y también Daniel Méndez Menéndez está al pie del cañón todo el equipo del punto crítico lo esperamos no lo olvide por supuesto arroba el punto crítico en nuestro sitio en internet en Twitter gracias muy buena tarde continuamos con la programación y también con más música adelante tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa pero ¿qué tal sus aromas? ¿estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays inciensos veladoras y lo que se te ponga en frente? la solución es Animal Fresh un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio Animal Fresh no es un gasto es una inversión por su larga duración y alcance Animal Fresh de Ambieléctric píbelo ya al 6274-7711 y 5211-7793 ¿en serio? te lo juro los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco aprendí su idioma pero inglés no no hay pretextos ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea con Harmon Hall tú decides 01800-422-5292 o harmonhall.com con mi camión con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá de allá para acá de acá para más allí de regreso de un lado para el otro llevo traigo cargo descargo como me echo una siesta y voy de arriba para abajo de un lado para el otro de aquí para allá de allá para acá sin pasar a la gas camiones FAO el mayor ahorro de combustible certificado www.camionesfaw.mx utilidad para tu negocio hechos en México concesionarios en todo el país desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la Y cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día Universidad YMCA educación integral para tu vida profesional YMCA comuníquete al 5255-4719 la oscuridad será visible no solamente en tus peores pesadillas ahora puedes tenerlas en playeras sudaderas y vestidos directamente de la mente retorcida de Doctor Horror somos una marca mexicana enfocada en revivir los grandes momentos del cine de terror y ciencia ficción en prendas con la más alta calidad de tela y estampado encuéntranos en Insurgentes número 300 dentro de la boutique Fashion Underground a una cuadra del Metrobús Honora o bien síguenos en redes sociales como Doctor Horror dejando huella hasta el fondo de tu piel El Punto Crítico información útil para la toma de decisiones opinión política reportajes espectáculos cultura deportes y mucho más sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico información útil para la toma de decisiones Estás escuchando El Punto Crítico Radio información útil para la toma de decisiones transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero desde Melchorocampo 307 Colonia Verónica Ansures en la Ciudad de México con el mejor contenido y la música que más te gusta El Punto Crítico Radio información útil para la toma de decisiones El Punto Crítico presenta Con la trata no se trata Con Rocio Orozco y Carla de la Cuesta Un espacio dedicado a la problemática social de la trata de personas desde un enfoque humano y diferente Con la trata no se trata de la clase social les cuentas y las se trata en la clase estudiada